Preguntas y respuestas. Sobre este video, veamos el video de negociar con narcisistas, que es un video importantísimo. En la pregunta Matías. Matías, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá. Fíjate lo que dices. Todos somos un mundo distinto. Es difícil saber lo que el otro siente. Totalmente de acuerdo contigo Matías. Nunca podemos con certeza saber lo que el otro siente. Para nada. Pero empatía no es tener la certeza de que el otro siente. Es sentir lo que yo siento si yo estuviese en los zapatos del otro. Eso es empatía. Por eso nosotros utilizamos la empática historia persuasiva. En el libro Nunca temas negociar, en mi libro, en los últimos libros, analizalo. Fíjate en esto. Te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque estratégicamente, si yo estoy negociando con un narcisista, estratégicamente tengo que hacer cosas para favorecer mi acuerdo. O sea, yo no estoy acá para favorecer el acuerdo del otro. Estoy para favorecer mi acuerdo. O sea, si podemos ganar, ganar. Bárbaro. Pero lo que hiciste es difícil. Te va a costar muchísimo. Pero estoy de acuerdo con vos. Todos somos distintos. Obviamente. Todos somos distintos. Y tenemos que trabajar en eso. Fantástica. Muy buenas las preguntas. Muchísimas gracias Matías. Y fíjate que esto nos ayuda a clarificar eso. Siempre busquemos con la contraparte. Busquemos cómo nosotros podemos entenderlo. Pero entenderlo estratégicamente. ¿Por qué estratégicamente? Porque con un buen uso de la empatía y de entender los sentimientos, tratar de entender lo que está pasando. Yo estratégicamente sé cuál puede ser el próximo movimiento. ¿Cuál puede ser? No cuál va a ser. ¿Cuál puede ser? En negociación es un camino dinámico de ida y vuelta. O sea, que nunca, nada es seguro. Por eso trae adrenalina. Por eso trae esos sentimientos. Por eso hay un montón de otras cosas en la negociación. Leé mi libro. Ahí te explico bien, ¿cierto? Que por qué no es fácil, etcétera, etcétera. Bueno, veamos otra pregunta. Cecilia. Millones, millones, millones de gracias. Esto es cómo negociar sin poder, pero con estrategia. Es algo que yo se recomiendo a todo el mundo. Si no lo han visto, véanlo ya a ese vídeo. Cómo negociar sin poder. ¿Por qué? Porque siempre estamos así. Y una de las principales preguntas es, bueno, pero ellos son más grandes que yo. Ellos tienen más dinero que yo. Ellos son más poderosos que yo. Ellos, 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 todos. Siempre vos fíjate si no te pasa. Siempre vemos como que el otro tiene más poder, tiene más esto, tiene más lo otro. No vemos lo que nosotros podemos hacer. Pero el Vatna, el Vatna. Acá hay más vídeos. Hay como seis o siete vídeos de Vatna. Acá en el Instituto de Negociación. Primero de todo, baja esta hoja. La hoja de preparación está acá. Tienes que prepararte. Y prepararte de forma tal de que la gente pueda saber cuál es tu Vatna. Buen negociador, sin decirlo, hace saber al otro cuál es el Vatna y qué otras alternativas tiene. Ese es el buen negociador. Entonces, fíjate. Trabajé en eso. Prepara tu Vatna. Trabajá en el Vatna. Establecelo. Arma eso para que esa sea una muy buena estrategia que te va a ayudar muchísimo. Siempre, 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 tenemos que estar trabajando en nuestro Vatna. Y otra pregunta que nos hace este Guillermo, de los siete elementos del método de Harvard. Fantástico, Guillermo. Muchas gracias. Yo creo que Guillermo acá lo explica, lo muestra. Intereses. No se olviden nunca los intereses. Es clave en todo negociación. Intereses, opciones. No confundamos opciones con alternativas. Las opciones son lo que yo muestro en la mesa. La alternativa no. La alternativa yo no lo digo en la mesa. La alternativa me la quedo a mí. La legitimidad. Todo tiene que ser legítimo. Tengo que, de alguna u otra forma, poder mostrar que es legítimo lo que yo estoy hablando. Si no, se complica la negociación donde uno miente sin... una persona está mintiendo sin que tenga sentido. Este, la comunicación. Fantástico. Siempre cuida la comunicación. Viste esa gente que está en una negociación y que se enoja. Se enoja y se van y salen y esto. Y cortan y se van del grupo de WhatsApp y se van de acá y mandan email. Eso es perjudicar la comunicación. Eso está mal, según el método de Harvard. Entonces, controla la comunicación. Sé muy cuidadoso o cuidadosa de que todo siga. Y hay momentos en que te va a irritar el otro. Hay momentos en que te van a tratar mal. Hay momentos en eso. Pero no por eso rompas uno de estos elementos, que es la comunicación. Mantén. El quinto es la relación. Acordate, la relación fundamental. La relación acá es fundamental. La relación es igual. De nuevo, estamos hablando de lo mismo. Tenemos que cuidarla. Tenemos que... Si yo no corto eso, tengo que cuidar eso. Son dos puntos. Y por eso, lo legítimo nos ayuda mucho. Cuando hago y digo algo legítimo, ayuda a la contraparte a que se dé cuenta de que estoy haciendo algo legítimo. Entonces, busquen esa parte. Las alternativas. La alternativa acá está el VATNA. Justamente lo que estábamos hablando recién. El VATNA. Búscalo acá. Hay como siete videos de VATNA. El VATNA es donde nosotros podemos obtener mayor poder. Y el compromiso. El compromiso es algo que... Siempre hace falta tener compromiso. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al compromiso, yo me doy cuenta que por este compromiso me conviene más este compromiso que el VATNA, ¿o no? Si el VATNA es la alternativa que yo tengo, pero yo el compromiso, yo me quiero comprometer con vos a hacer tal cosa, es porque me conviene este compromiso, me conviene más que el VATNA. Entonces, busquen eso. Busquen. Trabajen. Trabajen en eso. Quiero agradecerle a Patricia. Siempre un placer tener... ¿Han visto este video? Romper la barrera del no. Es muy buen video. Les recomiendo que lo vean. Les va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, Patricia. Hola, Ana. Te agradezco muchísimo. Acá, Liz. Leí tu comentario. Te contesté. Con respecto al tema del salario. ¿Qué es lo que pasa con eso? Tenga mucho cuidado cuando yo hago una contraoferta. Lo peor que yo puedo parecer o dar la impresión de que estoy haciendo una contraoferta y estoy demandando algo que no me corresponde. Yo creo que le está muy bien lo que estás haciendo, que estés dispuesto a negociar. Lo que sí, tengamos mucho cuidado cómo lo hacemos. No es sólo lo que yo quiero hacer, sino cómo lo voy a hacer. Acuérdate siempre. La persona que negocia por negociar, esa persona no está bien. No siempre se negocia. Todo es negociable. No significa que lo debamos negociar. Fijémonos en qué momentos y si sin ese 6% no te interesa el trabajo, ahí sí negocias. Si no, si no hay que ver, ¿no cierto? ¿Qué vanas tenés? ¿Cuáles son tus alternativas? Tenés que ver tus alternativas. Tenés que ver qué otras ofertas has tenido y a qué precios. ¿Por qué estás pidiendo eso? Están muy debajo del mercado. ¿Y cómo puedes pedir? Porque por ahí el tema de monto es uno de los grandes errores de todos los negociadores que hacen el tema de salario. Es que el monto es peligroso en el sentido de que por ahí me conviene más negociar vacaciones, negociar otro tipo de actividad en vez de negociar el monto. Porque los montos vienen, depende de la empresa, vienen establecidos de arriba, vienen estructurados, vienen eso. Entonces, fíjate que por ahí el monto, ¿cómo podés llegar a ese monto? Este instinto de solo pedir un 6%. Te felicito, Cass, te felicito porque te moviste, estás buscando, estás trabajando, seguí así. Estudiemos bien lo que realmente conviene negociar, lo que no conviene negociar. Veamos lo que estamos pidiendo. Siempre mantené una comunicación, es muy bueno y te ha dado la oferta. Obviamente, sos una persona altamente capacitada y te felicito en eso. Entonces, buscá cómo llegar a la contraparte. Y yo fundamentalmente nunca lo haría a través de la carta. Si me llega una carta, trataría de hablar con alguien. Es mucho más fácil hablar, que te vean el tono de voz, que te vean interesada, que te vean esto. Mira, yo estoy muy interesado, yo quiero esto, yo quiero otro. ¿Qué tengo que hacer para ser el mejor empleado? ¿Qué tengo que hacer para reportar a vos y qué realmente? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo un montón de posibilidades, un montón de preguntas que puedo hacer. Y después, en base a esas preguntas anexo, che, yo estaba ganando esto. Yo estaba haciendo esto. Hay una lógica. Muchas veces, el aumento del salario cuando la otra persona entiende el porqué, es más razonable que el aumento del salario cuando la persona no entiende el porqué. Entonces, trabajemos en eso. Y bueno, Bárbaro, pongan todas las preguntas acá. Cualquier pregunta que tengas, escríbela acá. Nosotros estamos continuamente haciendo una revisión, contestando. Y todos los martes estamos acá en los masterclass. Y baja esta hoja de preparación. Preparate en todas tus negociaciones para negociar, persuadir e influir. Gracias por las preguntas. Háganos más preguntas. Y contáctanos si te interesa uno a uno. Si te interesa, si necesitas una asesoría, la podemos hacer en Instagram. Tenemos que hacerlo en vivo. En vivo. Y yo te ayudo a hacer una mejor negociación. Vamos a ver un video sobre el VATNA. El VATNA es justamente ese poder, ese elemento que vas a necesitar para lograr mejores acuerdos.